Y como nosotros nos encontramos en la opción de automático, quiero que vean lo que sucede cuando yo saco al trigger fuera de la señal, lo pongo fuera de RAM. Este es el segundo video de la serie que estoy realizando acerca del uso del osciloscopio automotriz, para quienes hayan llegado directamente aquí, en la parte superior en este costado de la pantalla, les dejo el enlace para que puedan ver el primer video de la serie. En este vamos a continuar viendo las opciones que tiene este osciloscopio. Hasta este momento hemos realizado los dos ajustes más importantes que se tienen que hacer para la lectura de señales. Vamos explorando las otras opciones que tiene este menú. Ya vimos para qué sirve la opción de alto, si nosotros damos Enter a esta opción, se congela la imagen y podemos analizarla de mejor manera. La siguiente opción tiene la forma de una cámara y nos permite tomar una captura de pantalla de lo que estemos visualizando en ese momento. Si damos Enter, nos aparece una confirmación de que la captura de pantalla ha sido almacenada correctamente. Y luego podemos revisar esa fotografía en la opción de captura de pantallas del escándalo. La siguiente opción nos indica que nos encontramos en el canal número 1. Si nosotros damos Enter, podríamos pasarnos al canal número 2. Y en el caso que tengamos conectado el cable del canal número 2 a alguna señal, nos va a aparecer esa señal. En este momento simplemente tengo la interferencia que está captando esta punta, porque no está conectada a ningún sensor. Volvamos al canal número 1. La siguiente opción es la de tiempo, que ya lo vimos. Y si nosotros pulsamos la flecha hacia la derecha, vamos a pasar a otra pantalla, donde nos aparecen estos cursores. Estos cursores nos permiten realizar análisis de las señales que estemos revisando en ese momento. Por ejemplo, fíjense que en este momento se encuentra señalada esta opción en la parte inferior. Si nosotros damos Enter con esta opción señalada, el cursor de la izquierda va a comenzar a moverse hacia la izquierda. Si nosotros damos un clic más con la flecha hacia la derecha, se nos va a señalar otra opción. Vemos que tenemos pintada otra opción. Esto nos va a permitir, si es que nosotros aplastamos la tecla de Enter, que el cursor de la izquierda se vaya hacia la derecha. ¿Para qué nos sirven los cursores? Por ejemplo, yo en este momento lo voy a poner justo en medio de una de las señales que está emitiendo el sensor. Y en ese momento puedo visualizar que el pico que tiene esa señal tiene un voltaje exacto de 5,6 voltios. También puedo visualizar que entre este cursor y este cursor hay un tiempo de 0.24 segundos. También puedo visualizar que la frecuencia entre este cursor y este cursor es de 4.24 Hz. Esa es la manera de mover el cursor de la izquierda. Para mover el cursor de la derecha, lo que debemos hacer es desplazarnos con las flechas hasta que se vuelva a pintar esta flechita de acá. En ese momento damos Enter y el cursor de la derecha que se encuentra en líneas punteadas se va a comenzar a mover. Siempre que hagamos un movimiento en los cursores, el tiempo y la frecuencia se van a modificar. En este momento de igual manera me encuentro dentro de una de las señales que está generando ese sensor y me indica que tenga un voltaje de 5.06 voltios. Si lo sigo moviendo, me indica que en este momento el cursor se encuentra en un lugar donde tiene un voltaje de 0.06 voltios. Para mover este cursor hacia la derecha, lo que tengo que hacer es moverme con la flecha hasta que se pinte esta otra opción. Como lo podemos ver. Y en ese momento doy Enter y el cursor se va a desplazar hacia la derecha. Es mejor realizar el análisis de voltaje, tiempo y frecuencia de las señales cuando la imagen se encuentra congelada con la opción de alto. Entonces hasta este momento ya hemos verificado hasta cómo mover los pulsores. Más adelante me voy a detener en cómo analizar una onda. Por ejemplo, moviendo los pulsores para ver qué espacio hay entre señal y señal y la frecuencia que existe, etc. En este momento me interesan más las opciones que tiene el osciloscopio. Si nosotros avanzamos con la tecla hacia la derecha, se nos va a desplegar estas otras opciones. Una opción de auto, una opción de normal, nivel y slope. Como se puede observar, en este momento está señalada la opción de auto y en la parte inferior dice seleccione el modo automático para el trigger o disparador. ¿Pero qué es el trigger o disparador? El trigger o disparador en este osciloscopio está simbolizado por este icono que se puede apreciar aquí, este de aquí. Lo que hace el disparador es de acuerdo a la configuración que le demos, nos va a estabilizar una muestra de la señal que estemos tomando. De esto ya les voy a hablar un poquito más en el momento que lleguemos al nivel. Entonces, en la opción de auto, si nosotros tenemos seleccionado esta opción, quiere decir que el osciloscopio va a intentar respetar dónde se encuentra el trigger. Pero si el trigger aún así estuviera fuera de rango, por ejemplo acá, nos va a seguir presentando una muestra de la señal. Como les digo, esto ya lo vamos a entender un poquito mejor en el momento que lleguemos a la opción de nivel. Así que, si nos movemos, tenemos la opción de normal. Si nosotros damos enter y seleccionamos esta opción de normal, el osciloscopio va a respetar exactamente la calibración del trigger. Y si en algún momento, por ejemplo, el trigger estuviera fuera de rango, no nos va a presentar ninguna muestra de la señal. Ya que el osciloscopio va a esperar hasta que la señal pase por la calibración que hemos puesto en el trigger. Así que, antes de nada, volvamos a seleccionar la opción de automático. Y pasémonos a la opción de nivel. Cuando nosotros damos enter en la opción de nivel, ya se nos permite con las flechas mover el trigger. Por ejemplo, en este momento yo lo voy a subir. Y como nosotros nos encontramos en la opción de automático, quiero que vean lo que sucede cuando yo saco al trigger fuera de la señal. Lo pongo fuera de rango. La señal comienza a moverse de manera errática. Pero aún así, que el trigger está fuera de rango, el osciloscopio nos sigue mostrando la señal. Claro que si tenemos en esta opción descalibrado el trigger, el análisis de la onda se nos dificulta un poco. Así que, en este momento, yo voy a ubicar el trigger en la señal. ¿Cuál es el lugar correcto para el trigger? Muchas de las veces nosotros tenemos que ir buscando el mejor lugar para el trigger. Pero en términos generales, si tenemos gráficas de frecuencia como esta, lo aconsejable es ubicarlo más o menos en la mitad del voltaje que está generando esa señal. Así que, como tenemos una señal que está generando aproximadamente 5 voltios, la ubicación en sentido horizontal del trigger debería ser más o menos a los 2.5 voltios, como se encuentra en este momento. Con las flechas hacia la derecha y hacia la izquierda, también podemos entrar de mejor manera a las señales. Pero esto no tiene mayor relevancia, ya quedaría a criterio de nosotros donde queremos ver las señales. Ahora, con la opción de escape, vamos a volver a seleccionar la opción de normal. Ahora quiero que vean lo que sucede en el momento que yo saco de rango al disparador. Sucede esto. En este momento, el trigger más o menos se encuentra ubicado a unos 7 voltios. Y el osciloscopio se encuentra esperando hasta que la señal pase por este voltaje para poder centrar la visualización. Pero como el voltaje nunca va a pasar por 7 voltios, no vamos a tener ninguna señal. Pero, si nosotros volvemos a colocar el trigger más o menos dentro de los 5 voltios, volvemos a tener la señal. Así que, haciendo un repaso, el trigger o disparador en un osciloscopio es una herramienta que nos permite una mejor visualización de la señal. La calibración más importante que se le da al trigger es la calibración de voltaje. Para que desde ese punto exacto que nosotros colocamos el trigger, el osciloscopio comience a tomar la medida. Otra de las calibraciones que se le da al trigger es la calibración de slow. Vamos a colocarnos en esta opción. Y esta opción nos da dos alternativas. En este momento se puede observar que el icono del trigger se encuentra en esta posición. Quiere decir que la muestra de la señal se está tomando cuando el voltaje va de más a menos. Pero si nosotros con la opción de slow pintada pulsamos la tecla de enter, el icono del disparador se invierte. Eso quiere decir que la señal está comenzando a ser tomada cuando el voltaje va de menos a más. En este momento en este tipo de gráfica de frecuencia no tiene mayor relevancia si nosotros ubicamos el disparador con pendiente positivo o negativa. En este momento se encuentra con pendiente negativa porque va de menos a más. Si nosotros damos un enter, está con pendiente positiva. Va de más a menos. Pero va a haber ciertos casos en la que esta opción de slow cobre importancia. Ya lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a seguir con las opciones que nos da este osciloscopio. Y cuando pulsamos la tecla hacia la derecha nos da esta última opción. Formas de onda. Si damos enter, se nos despliega un listado de imágenes que tiene precargado este osciloscopio. Como por ejemplo la fotografía de la señal que debería estar emitiendo este sensor. Por ejemplo el sensor CAN. Damos enter. Y se nos muestra la fotografía que tiene precargado este osciloscopio. Nos indica que debería tener esta forma. De ahí nosotros podemos tomar una referencia. Para saber si el sensor que estamos viviendo está entregando la señal de manera correcta o no. Lo mismo podemos hacer con la gráfica que tiene precargada de la válvula EGR. Que nos indica que debería tener esta forma la señal. Entre otras opciones que nos da. Hasta aquí este segundo video. Hasta este momento ya hemos explorado todas las opciones que nos da este osciloscopio. Lo que nos resta hacer es un análisis de la o las imágenes que estemos revisando. Eso lo voy a presentar en el video número 3. Si les gustó el contenido que acaban de ver. Les invito a que lo puedan compartir en sus redes sociales. También para que el canal se vaya posicionando. Si el video fue de su agrado. Tienen la opción de manito arriba que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Se pueden suscribir para que sepan de manera inmediata cuando subo un nuevo video. Y me pueden dejar sus comentarios. Gracias y hasta la próxima.